Con cariño, para ti, Jonathan Carrera, allá en el cielo. Vamos a ver, damas y caballeros, algo de la música, cubriendo los temas nuevos, el tema que se lo quiero dedicar hoy en especial a una persona que, bueno, pues se nos agrandó hace algunos años, ahora le hicieron su música. El número que nos dice se llama, uno de los temas, dedicando para la familia Carrera. El sonido Carusel, la niña Pansona, con cariño, hasta el cielo, Jonathan Carrera, allá en el cielo. Vamos a ver, damas y caballeros, para todos aquellos que andan buscando pareja, venga. Música 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 Rafael Amigo Taini Hernández Para ti Jonathan Chicarre Hasta el cielo La familia Hernández Segundo hombre Venga Todo el mundo Daronsi Toda la familia La familia Cabrera Venga Vieron Joder Porque no está Oye que saborcito No está ya más Dijo no más Oye que sabor Lo esperaba Cuando va para la Ansiedad El amigo Armando Reyes Mi esposa El amigo Escúchalo El amigo Leonardo Vázquez Arsenio Disteño Armando Reyes Mi esposa Escúchalo Para la familia Carrera Hasta México El sonido carrusel Ahí está su tema Escúchalo Quiero llorar Quiero llorar Porque no está Puedo irnos de atornos Al camar El señor Jesús Cruz Pablo Abremo Lo esperaba El señor El señor Felipe Cabrera Con la abezicada Con la abezicada En esta noche Pero al nacer La luz no vio más Lo abrazó Lo abrazó A los abuelitos Cuentendos De la abezicada El señor Felipe Cabrera Y Nene Alonso Y Nene Alonso Al solos buenos ríos De la abezicada Maranuele Felipe Graviela Margarita Reyes Senoy Y Epifanio A los abuelitos Maternos Para Gordiano Antis Señor Y Agena Cardoso Ahí están los tíos Partina Profino Y Esposo Toda la familia Cabrera Venga Nazario Paula Esposo Alejandro A esta hora Lorenzo Y Esposo El señor Regino Quiero llorar Oye Casa Pocito ¿Cómo está? No está Cabrera Salud Para el señor A esta hora Señor Mario Cabrera Hermiña Tiscaño Esa noche Lo esperaba Con amor Ahí estaban los chamelanes Vamos a pasar Pero al nacer La luz no vio más Lo abracé Con ternura Con ternura Y gran honor Hoy en Casa Pocito Y en mis brazos Hasta la gente Venguas Hay niñas Cienga Hoy sábado 7 de junio 2018 Y más Su tierno Corazón Y el señor Jorge En esta noche Un 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 A donde quiera que te encuentres Con mucho cariño A su al número sal A su al número sal A su al número sal